Saber que estoy perdido en tu mirada Creer, llegar, sentir que no soy bienvenido aquí Te fugaste, te escapas del lugar, te vas, te escondes en tu mundo No entiendes que hoy ya no es igual, que estás perdiendo el movimiento Perdiendo el movimiento Perdiendo el movimiento Amante de luz, te acercas a mí Te entregas al cielo infinito Si aún no es el perdi, te reconozco No quiero que dejes de envolverme Tendrás al cielo infinito No entiendes al cielo infinito No entiendes al cielo infinito No entiendes al cielo infinito Llevar a estar enfermo por respuestas que no son ni se aproximan a tu estado fiel Nunca tú estás sola en este lugar sin que te acompañan los astros No entiendes que hoy ya no es igual, que estás perdiendo el movimiento Llamante de luz, te acercas a mí Te entregas al cielo infinito Si aún no es el perdi, te reconozco Si no quiero que dejes de envolverme No quiero que dejes de envolverme No quiero que dejes de envolverme Si te entregas al cielo infinito Te entregas al cielo infinito Diamante de luz te acercas a mi Te entregas al cielo infinito Si te haces de olvidar Te reconocí No quiero que dejes de envolverme No quiero que dejes de envolverme No quiero que dejes de envolverme No quiero que dejes de envolverme